Canal patrocinado por Instant Gaming, juegos al 70% de descuento, link en la descripción. Un saludo. Muy buenas gente, ya estamos aquí de vuelta en el canal y estamos en Prototax Retro, volvemos a la sección retro del canal con un titulazo de Game Boy de mis favoritos, ¿vale? De hecho, dejaré por aquí arriba en las etiquetas del vídeo, el vídeo que hice de la colección mía de Game Boy, ¿vale? Que este es el juego que tengo yo en físico favorito, ¿vale? De mi colección. Y bueno, pues comenzamos con este pedazo de musicaza en esta imagen principal donde podemos observar Game Star para comenzar el juego y Password, ¿vale? Para meter claves y Password, como su nombre indica, por si le hemos pasado algún boss, para no volver a repetirlo y demás, ¿vale? Porque este juego, hay que decir, que es bastante puñetero, ¿vale? De hecho, los Mega Man, toda la saga Mega Man se caracteriza por eso, ¿vale? Y a mí, sinceramente, de Game Boy, de la saga Mega Man, este es el que más me gusta, junto al 1, ¿vale? Son muy diferentes a los Mega Man clásicos de la NES, ¿vale? ¿Por qué? Diréis, porque este juego de Mega Man 2 trae 4, solo 4 boss del plantel principal de Mega Man 2 de la NES, ¿vale? ¿Dónde están los otros 4? Están en el Mega Man 1 de la Game Boy, ¿vale? Los dividieron, junto en el Mega Man 1 de la Game Boy, a 4 boss del Mega Man 1 de NES, ¿vale? Y bueno, chicos, pues sin tardar más, let's go. Ya sabéis que este juego lo distribuyó Capcom, ¿vale? La todopoderosa Capcom, ¿vale? A mano de Nintendo para Game Boy. Y bueno, pues aquí tenemos a Clash Man, a Metal Man, a Iron Man y a Wood Man, ¿vale? Por los que ya habéis jugado a Mega Man, ¿vale? Esta es la pantalla de elegir boss. Estos son los 4 boss que os he dicho que salen en Mega Man 2 de NES. Y bueno, para los que hayan jugado el Mega Man 2 de NES o este mismo, sabéis que Metal Man es el ideal para empezar porque si te da la sierra, que es el arma que utiliza, podemos matar fácilmente a Wood Man y con Wood Man a Iron Man y con Iron Man a Clash Man, ¿vale? Ese sería el orden, ¿vale? Pero nosotros por variar un poco y por ser más pro ASOS, pues vamos a empezar por Wood Man, ¿por qué no? Porque sí. Es que me gustaba la fase, sinceramente. Y bueno, pues estoy utilizando el mando de Xbox, ¿vale? Me configura los botones en el emulador y vamos a comenzar, ¿vale, chicos? ¿Vale? Obviamos esas bolas negras que veis, son murcielaguitos que se iban despertando, ¿vale? Este nos va a dar, creo... No, no nos ha dado. Pero nos da a dar ahora, no os preocupéis que nos da hasta dos veces. Esta parte podemos obviarla porque no se despiertan. Y ahora por aquí, con calma y sosiego, pues tal que así, vamos a ir liquidando a este lobo metálico. ¿Vale? Si nos soltara vida sería ideal, pero bueno, no lo suelta. En este caso no lo ha soltado, ¿vale? Cuidado con las zanahorias, en este caso me lo he comido. Esto no hace falta que lo cojamos, eso que veis ahí, ¿vale? Veis que también tenemos el barrido, ¿vale? Porque no lo cogemos porque todavía no tenemos armas. De haber matado a algún boss me va a dar. Bien. Bien. Bien por mí, bien por mí, bien por mí. Por Dios, estoy manquísimo hoy. Bien, por Dios, pero dale de una puta vez. Por Dios, la vida que hemos perdido ahí. Quiero llegar... Por lo menos a un punto de guardado, ¿vale? Mira, por lo menos ahí tenemos un poquito de vida. Punto de guardado de cada fase, quiero decir, porque esto no tenía puntos de guardado, ¿vale? Aquí con calma. Vamos a esperar. Por los huevos. Y bueno, sé que más adelante nos da un poco de vida. Mira aquí a la primera. Venga, salta, por favor. Ahí me has dado porque has querido, ¿verdad? Porque tú has querido. Porque vamos. Venga. Y ahora mismo llegamos a la parte final de fase. Estas fases eran más cortitas que las de NES. Ya sabéis, cartucho reducido, ¿vale? Y aquí justo arriba tenemos la parte final de fase antes del boss, ¿vale? Y aquí. Que es la parte más complicada, de hecho. Eso lo he saltado de pura coña, ya os digo yo. Y ahora salta conmigo. Venga. La manera de esquivarlos es yendo para atrás con ellos. Y luego hacia adelante cuando salten, ¿vale? Si lo haces justo a tiempo porque es una putada, ¿vale? De hecho, es que con el arma de Metal Man esto se haría mucho más fácil, ¿vale? Pero no lo tenemos. Y aquí está el boss, chicos. Hemos llegado con todas las vidas. Es decir, que antes de pasar al boss os pido que si os ha gustado y os está gustando el vídeo, reventar el botón de like para que yo sepa que os gusta y que haréis más contenido de esta sección, ¿vale? Yo sé que a la gente de mi canal le gusta mucho esta sección de vídeos retro, pero de todos modos me gusta que deis el apoyo, ¿vale? Para seguir con ganas esta clase de vídeos, ¿vale? De todos modos, recuerdo que al final del vídeo hay un playlist con todo lo que llevamos de prototax retro en el canal, ¿vale? Lo dejaré en la outro para que lo disfrutéis por si habéis perdido algún vídeo, ¿vale? Y decir que tengo para el próximo un jueguecito que es bastante relevante en el mundo de los videojuegos y que no os perdáis, ¿vale? Vamos a pasar al boss sin tardar más. Ya sabéis que esta clase de vídeos son cortitos. Y cuando nos pasemos el boss, terminaremos el vídeo, ¿vale? Mira, este boss, aunque tenga la barrera esa, de vez en cuando podemos darle, ¿vale? Vamos a ir poco a poco, así, cuando suelte la barrera, ¿vale? La barrera es muy difícil de esquivar cuando te la lanza, ¿eh? No sé si nos va a matar, ¿eh? De todos modos tenemos muchas más vidas. No, no nos mata. Lo hemos conseguido de sobra. A lo probazo, sin armas especiales. Y ahora, como veréis aquí, nos va a dar su arma, que es el escudo ese que nos lanza, ¿vale? Esa barrerita que si algún bicho se nos acerca, pues lo eliminará. You got leaf seal. Por cierto, ahí tenéis a Rush, compañero de Mega Man, que aquí en este juego, y ahí tenéis el Password, ¿vale? Que al principio del juego, ya os he dicho, antes de darle a comenzar, podéis meter. Por si os queréis saltar este boss, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, también decir lo de Rush, que ha salido antes, ¿vale? Que se puede transformar en tres cositas. En trampolín, en submarino y en propulsor, ¿vale? ¿Vale? Aquí volvemos a la fase, a la pantalla, más bien, de elegir boss, ¿vale? Nosotros lo hemos hecho a contracorriente. Hemos hecho primero Woodman, antes de Metalman. Podríamos hacer ahora Ironman. Pero estos vídeos, como digo, son cortitos. Recuerdo que dejo el link de descarga del juego para emularlo en la cajita de la descripción, ¿vale? Por si alguno quiere disfrutarlo, para saber cómo son los controles y demás, que ya os digo que están geniales. Os recomiendo mucho que juguéis a este juego y al de NES, ¿vale? Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, ya recuerdo que reventar el botón de like si os ha gustado. Como he dicho antes, comentar en la cajita de los comentarios lo que os ha parecido. Y compartir con vuestros amigos, que ayuda muchísimo. Suscribiros que es gratis si queréis más vídeos de esta sección y de muchas más. Y como siempre, amigos, un beso, un abrazo y... ¡Chao, gente!